listo listo, ¿ya están viendo el tablero, jóvenes? sí, señora listo, ¿qué hubiera pasado acá si solamente hubiera estado así la M, N a la 3? ¿cuál sería el coeficiente? indíquenmelo, por favor, ¿cuál sería? 1 ahí sí sería 1 ahí sí sería 1, pero como tenemos tenemos menos menos, 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 menos M a la 3 en M, perdón, N a la 3 y Z no es 1, sino sería menos 1 menos 1 ¿hasta ahí bien o alguien tiene alguna duda? listo, parte literal indíquenme cuál es la parte literal, por favor ustedes que son tan amables ¿cuál sería la parte literal? M, N a la 3 M, N a la 3 muy bien, excelente y la Z esa sería la parte literal muy bien ¿cuál sería el grado absoluto, jóvenes? ¿cuál sería el grado absoluto de esta vaina? sería 6 sería 6 pero debemos hacer la suma, por favor ¿cuál sería la suma? la suma es 1 más 3 más 1 en este caso no sería 6 sería 5, ¿no? que sería igual a 5 y en este caso el grado absoluto sería quinto ¿quinto qué? quinto grado ¿entendido o alguien tiene alguna duda? listo ¿el grado relativo ¿cómo sería? grado relativo ¿quién me dice cuál sería el grado relativo? primer grado sí entonces escribimos la M escribimos el 1 y ahí colocamos primer grado como lo indicó su compañero que tiene todita la razón luego indicamos que la N dos puntos y un 3 y ahí sí sería tercer grado tercer grado y aquí tenemos la Z dos punticos y un 1 y volvería a ser ¿qué? primer ¿qué? volvería a ser primer grado ¿listo? ¿alguien tiene alguna duda? listo volvería a ser primer grado ¿listo? acá primer grado ¿alguien tiene alguna duda de este ejercicio jóvenes? no señora listo muy bien coeficiente de este ejercicio ¿quién me dice? un tercio un tercio muy bien excelente un tercio ¿cuál sería la parte literal? a ver ¿qué me dicen? A A ¿y qué le colocas? grado 0 1 cero muy bien muy bien cero el 1 no porque sería primer grado y si hubiera sido primer grado sería solo la A al pie de un tercio ¿o no? sería solo la A al pie de un tercio y no está así entonces como lo indicaron sus compañeros es cualquier letra con exponente cero grado absoluto ¿qué grado tiene esta vaina? grado absoluto ¿qué grado tiene? un qué un cero ¿listo? entonces ahí iría un qué un cero voy a escribir el cero entonces ¿qué grado absoluto se diría? cero qué cero grado cero grado muy bien grado relativo ¿qué letras inventaron ustedes? en el grado relativo ahí sé si se copian o no ¿por qué razón? porque es una letra inventada por ustedes en este ejercicio en este caso su compañero dijo que la A y esa A tiene un cero o sea que también sería cero qué cero grado ¿entendido? sí señora ¿tiene alguna duda? bueno jóvenes entonces en Classroom ya está el taller el taller número 1 ya estaría el taller número 1 ese taller número 1 es para entregar si no estoy mal ahí dice que es el ya le puse fecha antes no le había puesto fecha es para entregar el 3 de marzo el 3 de marzo a las 11 y 59 sobre 5 ¿qué quiere decir? pues que el mismo día lo puede hacer antes antes de las 11 y 59 y va sobre 5 porque ahí le aparece la fecha de entrega por favor este ¿dónde lo encuentran? en Classroom por favor entreguenlo antes del 3 de marzo si se quieren sacar un 5 no quiere decir que si ustedes lo entregan digamos que el 5 de marzo ya van a tener un 1 no este lo único es que les va a bajar la nota ¿listo jóvenes? si señora listo jóvenes de verdad me disculpo por 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 estos porque la tecnología a veces no supera y me disculpo por no escribirles adecuadamente igual yo ahorita les mando de pronto no son los mismos ejemplos pero les mando una imagen de más o menos que fue lo que vimos nosotros para que ustedes puedan copiar y si tienen alguna duda con mucho gusto me indican ¿listo jóvenes? vale vale muchas gracias que tengan un excelente día igualmente gracias profe muy amable